Ubra Web Radio Un proyecto departamental con una visión global Con una visión global La Universidad de Puerto Rico en Arecibo ni esta emisora se solidariza necesariamente con las expresiones perdidas en el próximo programa Y bienvenidos a tu programa favorito de lo que es las películas, series y documentales en vivo por Ubra Web 2 Esto es La Escena Radial Mi nombre es Gabriel Sayas y me encuentro con mi compañera Amadís González Muchas gracias Gabo por estar aquí con nosotros nuevamente Esta semana tenemos unas películas, series y documentales muy especiales y realmente emocionantes ¿Estás listo para eso Gabo? Yo siempre estoy listo Esa es la respuesta que quería escuchar Comenzamos con las películas y hoy les tengo una película que salió, bueno, recién sacada literalmente salió el 24 de abril Se llama The Extraction y es nueva para Netflix Salen Chris Hemsworth como Tyler Golshan Farahani como Nick Rod Harash Jaiswal como Obi y muchos más Esta película dura casi dos horas una hora con 56 minutos es acción es aventura es espectacular acerca de este militar que lo mandan a salvar el hijo de este mafioso que está en la cárcel pero le están pagando una cantidad absurda de dinero para que vaya y lo salve ¿Por qué? Porque el niño lo he was kidnapped entonces él como buen militar cumpliendo su deber va y lo lo salva y es todo ese proceso de cómo él trata de de llevar al niño a un sitio sano y salvo donde no quieran matarlo y estamos hablando de una guerra entre dos mafiosos pero lo impresionante aquí es que tienes un mafioso que controla toda la policía así que es una trama bien espectacular bien interesante te tiene las dos horas literalmente como que ¿qué va a pasar? bueno espectacular eso sí tienen que tener precaución porque es R o sea que tiene imágenes fuertes tiene mucha sangre mucha sangre para esas personas que son sensibles a esas imágenes y MDB le da 6.9 de 10 y realmente a mí me encantó fue dirigido por Sam Hargrave como tú bien dijiste esto es recién expuesto al público o sea el 24 de abril está en su cuarto día de de haber sido publicada la plataforma de Netflix y con tan solo que en la portada seca de Chris Hemsworth ya todos sabemos la calidad de los trabajos de las piezas fílmicas que le ha participado así que no me puedes criticar en esta no la he visto pero no es como que se fuera que salió mucho tiempo pero definitivamente está en la lista y con tan solo decirme que está Chris Hemsworth yo creo que ya eso le pica el interés a mucha nuestra audiencia porque pues todos lo conocemos como el famoso Thor o sea es increíble tú lo miras tu cambio piensa en Thor y todos sabemos el éxito de esas películas sí definitivamente realmente si tú quieres ver a a este personaje espectacular desenvolverse bueno es que te digo es acción de principio a fin si a ti te gustan todo lo que es pues las pistolas toda la acción que conllevan ellas y todo eso te va a encantar esta película ¿era lo que tú te esperabas de él? mira para nada porque me habían dicho que era buena pero yo no me esperaba que fuese así de buena ¿me entiendes? yo decía ok pues de acción le voy a dar un chance porque yo soy bien piqui con las películas de acción por el simple hecho de que tratan de hacer cosas demasiado imposibles estilo ¿verdad? sin tirarle tierra a ninguna película estilo las películas estas de carros que no quiero mencionar que salen los carros de un edificio a otro ese no es el point de las películas de acción jugar con la realidad y traerte este tipo de contenido que te ponga en suspenso y capture tu imaginación no yo entiendo eso pero hay una línea bien finita entre que esté brutal y capture tu imaginación a que la sobrepase y tú digas contra en serio es que no sé para mí cuando tú me hablas de películas de acción y no estamos hablando de películas de superhéroes y nada de eso que ven esos carros bueno para mí ese es el tipo de contenido que yo estoy imaginándome esta no esta no necesariamente está hablando de automóviles como tú bien dijiste esto tiene un conflicto basado en en algún tipo de y crímenes pero es la guerra de dos mafiosos ¿te sientes que se fue un poquito exagerado a pesar de que el tema es de narcotráfico? bueno no realmente no yo no quiero decir mucho detalle porque como te dije salió hace cuatro días es algo nuevo es algo que casi nadie ha visto si no quiero dar tanto detalle pero es es bastante realista cae dentro de lo que a mí me gusta de acción que es un poco realista y tiene sus cruces de imaginación pero pero es excelente tengo una curiosidad bien grande así que a mí me encantaría que nuestra audiencia nos deje saber los comentarios que ustedes definen como tal el estereotipo de una película de acción y cuál es su preferencia si le gusta eres del lado de Amari que le gusta que sea lo más realista posible no te pongas muy exagerado o tú le das algún tipo de espacio a esas cosas pero para ti eso es parte del género como yo que no me molesta obviamente no me pongas un cajo que brinque 80 pies de distancia pero puedes jugar con esos elementos un poco a mí no me molesta así que déjenos saber porque tengo curiosidad realmente de que ustedes piensan este género de la acción y utilizamos ese momento para pasar nuestra segunda película que no es reciente pero sí fue una película que captó mucho a la audiencia en el año que salió pues con un gran auge estaba hablando de nada más y nada menos que The Bird Box otra película original de Netflix que se fue en el 2018 su duración es dos horas y cuatro minutos la categorizaron de R y los géneros son drama horror horror perdón y sci-fi lo que llaman la ciencia ficción y trata acerca de esta madre y sus dos niños que están enfrentándose a podemos decir que un tipo de plaga o sea es un tipo de no sabemos bien si es un tipo de plaga o un tipo de presencia espiritual pero el punto es una situación particular donde los individuos que se expongan visualmente a este tipo de presencia automáticamente son controlados por ella y hacen lo que esa presencia desea y el 100% de los casos termina en muerte así que ella literalmente tiene que salvar a su propia vida la vida de sus dos hijos vendada de los ojos sin ningún tipo de ventaja visual es una trama realmente que yo no la puedo comparar con otra película que me llega ahora a la mente por la originalidad porque bien creativo que tú crees una película de horror cuando tu mayor factor es que no puedes ver porque casi siempre es hasta las películas de horror cuando tú dices este género tú vas a pensar que vas a ver muchos visuales disturbing vas a ver criaturas y otro tipo porque se nutre de el propio miedo que causa el elemento visual de la película entonces que este productor de Bird Box y director que fue Suzanne Beer diga pues no yo voy a romper ese esquema voy a hacer una película de horror pero que la trama sea no puedes ver porque si ves ahí es que comienza el conflicto que para mí y la protagonista de esta película fue Sandra Bullock haciendo el papel de Mallory también tiene Travante Rhodes haciendo el papel de Tom y muchas otras superestrellas de lo que es el cine pero para mí eso fue lo más que me impactó y me gustó de esta película no tan solo por el auge porque en todos lados estaba hablando de Bird Box si me acuerdo de los famosos memes también que eso es parte de su popularidad pero sobre todo eso fue lo más que me captó que uno ya tiene como estaba hablando del género de la acción que también es un tipo de estereotipo un tipo de expectativa de lo que es el género de horror y para mí esta película en ese sentido rompió el esquema trajo algo innovador y para mí trajo éxito a pesar que IMD Billy le dio un 6.6 de 10 que según lo que hemos hecho aquí en la escena radial eso es bastante como el promedio es el average point de lo que son las películas pero para mí por mero hecho de que esta directora fue innovadora en esa perspectiva nueva yo le daría un poquito más fíjate yo también le daría un poquito más porque es como tú dices tiene creatividad pero yo pienso que vaya es que tenía tantos y tantos elementos no tenías ese elemento de poder ver pero es que lo que es el audio de esa película es tan espectacular a mí me encantó mucho yo le daría más de 6.6 hay que reconocer que tú no somos muy tolerantes a las películas de miedo y esa no nos dejó sin dormir exacto pudimos pudimos descansar después de eso fue una película que si no estuvo en tensión es suspenso estaba maquineando con nuestra hipótesis pero al final pudimos descansar así que si tú eres fanático de lo que es género de horror pero lo que nosotros consideramos hardcore esta película realmente no te ilusiones mucho porque no no es hardcore en el sentido del suspenso y del miedo que puedes crear pero sí es bien entretenida y como bien dije en mi humilde opinión no puedo compararla mucho con otra porque no recuerdo una trama de horror que sea ni parecida a la idea que tuvo Bird Box sí definitivamente fue algo innovador y hablando de innovación pasamos a nuestro a nuestro próximo formato que es serie y comenzamos con la serie de Stranger Things es una serie que salió en el 2016 causó mucho auge es horror fantasía drama y trata acerca de estos niños vaya vamos a comenzar desde lo básico más porque no quiero chotear de otras de otros seasons así que me voy a ir con season 1 es como este niño desaparece y su madre como toda madre entra en el desespero de mira busca a mi niño donde está mi niño y pues ya tiene esto estas cosas que le ocurren que va a caer en el horror y a sus amigos que también confían que ese niño todavía sigue vivo a pesar de que bueno alegadamente desapareció de la faz de la tierra cabe destacar que esta película es un poquito de época porque yo considero que cae entre los 80 entre los años 80 y realmente es espectacular IMDB le da 8.8 de 10 lo cual yo considero que cae y tanto season 1 season 2 season 3 fueron espectaculares a mi me encantaron yo era una de las que primero estaba en negación y no las quería ver y este verano cuando salió el tercer season me di la tarea de verlo desde season 1 hasta el season 3 realmente me encantó no era para nada lo que yo esperaba y superó mis expectativas ok ¿a qué tú te refieres con lo de los 80 que la trama y el setting de esta serie está basado en algún tipo de similitud o está directamente vinculado a los 80 es de los 80 si en todos los eventos que ocurren en todas las series ocurre un setting de los 80 se puede decir que sí porque realmente tú ves cosas antiguas vaya este principalmente en los niños los cassettes el viajar en bicicleta y demás bueno nosotros somos de los 90 nosotros teníamos cassettes y bicicletas no nos me hagan sentir tan viejos bueno sí somos de los 90 pero también hay que admitir que los CDs tomaron un auge bien rápido y no no duramos o sea somos personas que no usamos cassettes sabemos lo que son y sabemos que en los 90 existían todavía se usaban un poco pero cuando ya teníamos conocimiento porque hay que admitir que somos de los late 90 pues ya se usamos gracias gracias yo no sé si me hiciste un tipo de cumplido o o sea no realmente no sé cómo coger tu comentario o sea no sé si me ayudaste a sentirme más joven o más viejo no sé el punto es que ahora mismo en Netflix hay tres temporadas de esta serie y se confirmó que para el 2021 va a salir si son cuatro para los fanáticos de Stranger Things yo no lo he visto porque realmente no lo digo con toda honestidad no es mi tipo de género de serie no no es una yo decía lo mismo deberías darle una oportunidad pues yo decía exactamente lo mismo que no que no me va a gustar y mira me termina encantando es que yo no he visto ninguna serie similar lo más que se puede parecer algo de ciencia ficción y de este tipo de género que yo veo son películas de superhéroes fuera de eso es bien raro que ya hayas visto películas mucho no voy a dedicarme a ver temporadas de una serie así que realmente no la he visto pero lo admito es porque yo siento de fantasía que no has visto una serie de fantasía la próxima serie de la cual vamos a hablar es fantasía yo sé que pero reconozco que es una serie con mucho auge y una fanaticada enorme que yo estoy seguro que la noticia de que viene una cuarta temporada a ellos los llenó de alegría reconozco que tiene ese tipo de auge pero Amari nos mencionó la próxima serie así que la próxima que vamos a discutir también no fue originalmente creada por Netflix pero sí desde cierto punto adquirieron la idea y la siguieron desarrollando y estamos hablando de Lucifer la serie de Lucifer su creador fue Tom Capinos y su estrella principal el que hace el papel del famoso Lucifer Morningstar es Tom Ellis y el papel de Chloe Decker es Lauren German entre otros excelentes actores y actrices que componen este éxito de serie como bien les dije esta serie surgió en el 2016 estoy casi seguro esto fue una serie que originó en Fox no en FX disculpa eso es un dilema que la gente tiene que ir con que confunde Fox con FX se parece gente pero no son lo mismo se originó en FX era una serie totalmente de la televisión pero después de cierto punto ellos decidieron descontinuar la serie entonces Netflix compró los derechos para transmitir las series que sí estaban producidas que eran las primeras dos y después de ahí al ver el éxito que tuvo la plataforma de Netflix decidieron adquirirla y completamente seguir desarrollándola actualmente cumple con cuatro temporadas la quinta va a salir este año y aquí es que comienza el debate del punto de trabajo si esto es fantasía o no entiendo tu punto y tiene un elemento de fantasía pero porque digo que hasta cierto punto porque se basa en personajes bien clave de lo que es la religión cristiana estamos hablando de Lucifer Morningstar el apellido lo único que se le añadió en Hollywood pero todos sabemos de donde origina ese nombre y este personaje está basado en lo que es la mitología cristiana de este ser que representa el pecado y el lado malo de la religión y también tiene a Dios en esta serie sale también representando lo que para la ideología cristiana es que es el ese esa presencia del bien y es como tal yo lo digo de esta manera como un remix es como coger la idea la base del cristianismo pero hacer totalmente un remix completo humanizar por 100% a estas a estas entidades y adaptarla a lo que es este siglo y especialmente una ciudad más poblada y más famosa del mundo Los Ángeles California así que realmente esto no gente no es una serie cristiana si tú eres cristiano o no no sé si la deberías de ver pero realmente yo la he visto completa me la he disfrutado la trama es excelente es bien entretenida y es por eso porque no es religiosa si los personajes son derivados de esta de la religión cristiana pero no para nada o sea ellos siempre te cogieron la figura hicieron una serie totalmente moderna que se basa en justicia criminal y en tipos de crímenes de los humanos así que es un yo siento que su creador Tom Capino se tiró un riesgo con esto a pesar de que cogió una ideología de una religión que no mucha gente iba a él sabía que no mucha gente iba a estar de acuerdo con su línea se tiró un riesgo pero para mí se tiró un hit o sea fue muy exitoso al punto que a MDB le da 8.2 de 10 estrellas bueno hasta cierto punto concuerdo contigo porque entiendo también el cierto realismo que tiene en cuestión de integrar todo lo que es la investigación la policía y demás y también entiendo las formas o cosas en que dices que es un remix realmente me da mucha risa porque yo vi par de episodios no la he visto completa porque me dieron par de spoilers y par de verla así que bueno pero realmente me gustó me gusta mucho esta serie me hubiese gustado continuar viéndola pero yo soy una persona que si me dices un spoiler yo voy a parar de verla porque ya ya me arruinaste la serie tranquila que yo estoy seguro que tú no eres la única ahora mismo tienen que haber varias personas escuchando el programa y me dijeron yo también yo también no te preocupes yo estoy contigo no hay nada más que nosotros detestemos que un spoiler pero es una serie que realmente sigo opinando que se tiró un riesgo en el sentido de cómo coger esta filosofía y hacer algo totalmente innovador y nuevo y para mí la sacaron del parque yo me la he disfrutado de pie a cabeza me he reído un montón a pesar de que no es su género porque no es una serie de comedia tiene su humor me he reído mucho porque humanizaron completamente a estas entidades y tienen personalidades totalmente yo diría icónica que tú ves los memes te ves alguna frase y te dices a mi madre se parece a lucifer morningstar y frase así porque la he visto por ahí así que yo creo que hemos dado dos excelentes recomendaciones en serie pero de ahí pasamos nuestros próximos formatos a los documentales a Mari cuéntame cuál va a ser el primer documental que vamos a recomendar en el programa de hoy el primer documental es how to fix a drug scandal es una serie documental de cuatro episodios y trata acerca de esta dos lab chemists que ambas se vieron envueltas con drogas en su trabajo una anteriormente y no les quiero dar tantos warriors pero esto es necesario decirlo una ya era usuaria anteriormente y estaba obsesionada con el querer ser mejor que todo el mundo y otra comenzó usándolo en el trabajo para poder ser más eficiente y es todo eso porque estamos hablando con personas que bregaban con hacer las pruebas o sea estábamos hablando de pruebas que te pueden decir si tú vas a ir a la cárcel o no y el hecho de que eso es el trabajo sí porque si sales positivo fue culpa tuya la droga era tuya pero si no bueno pues eres libre entonces el hecho de que había una específica que hacía cosas indebidas para poder ser más eficiente entre comillas en el trabajo terminó arruinándole la vida a muchas personas y arruinándose la vida a ella misma realmente a mí me encantó y y uno se queda como que what pero qué y wow realmente wow te pregunto no le queremos dar yo no creo que esto es un spoiler lo que yo voy a preguntar aquí pero era una droga nada más lo que estaban utilizando o son distintos tipos de drogas son distintos tipos de drogas quiero preguntar cuáles son pero ya con el simple hecho de que nos dijiste que fueron varias y en el ámbito laboral esto sí que es un meollo lo que tienen aquí wow si estamos hablando que you're tampering with evidence está fregando con evidencia y la está wow la está dañando es que me quedé realmente sorprendido con solamente la idea de alguien pensar mira en el trabajo pues nada voy a utilizar este tipo de sustancia pero con la justificación de que me ayuda a hacer mi labor mejor y químicas pues personas que se dedicaban a la química wow definitivamente suena muy muy interesante esta serie y está en netflix y es una es una temporada no sabes como cuántos episodios son tres horas y treinta y un minutos ya tú acabaste la serie documental y mdb le da 6.9 de 10 lo cual es excelente y realmente te lo recomiendo Gabo si tienes tiempito yo sé que ahora mismo estamos en finales y estamos sufridos pero una vez acabe esto pues ya sabes que tienes ahí un documental que puedes sentarte a ver aparentemente cuando acabe en los finales lo único que yo iba a hacer es ver netflix porque fuera de este programa he añadido tantos tipos de piezas a mi lista que yo creo que si se van a estar preguntando que va a estar haciendo Gabo en verano es ver netflix aparentemente va a estar en su por la lista en netflix mucho popcorn va a estar sentado en su cuarto si no sé si es una buena idea o mala pero ustedes me dejarán saber y pasamos a lo que es nuestro último documental el día de hoy no es para nada nuevo pero les voy a hacer una pregunta a usted a nuestra audiencia ustedes recientemente en algún momento de su vida han ido lo que es el parque bien reconocido en orlando florida que es sea world este documental te va a explicar porque si ustedes fueron al parque ven mucha gente en las afueras protestando y has visto muchos movimientos de gente boicoteando la filosofía de sea world y especialmente tener en cautiverio a las orcas que son los famosos como ellos los llaman los famosos chamos pero si realmente su nombre correcto es una orca o ballena asesina que trata este documental se llama Blackfish salió en el 2013 estaba en Netflix pero ahora mismo no está pero lo pueden ver por Hulu y también lo puedes comprar por Amazon Prime Blackfish trata acerca es un documental científico que te va a explicar porque el cautiverio de las orcas o las ballenas asesinas es bien peligroso no tan solo para los seres humanos sino para ellas mismas como esto le afecta su crecimiento como esto le afecta su desarrollo y como ella hasta cierto punto su duración de vida se acorta no te voy a decir un número porque no lo recuerdo pero esto es un ejemplo si una orca normalmente duraba 15, 20 años en cautiverio están durando 7, 8 nada más a pesar de que ellos le están dando su tratamiento le dan la comida y todo eso pero es como esto lo afecta y como este documental completamente expone a la luz la filosofía errónea de Siburo en el sentido de que ellos decían que ellos estaban cuidando y no las están cuidando o sea no estaban maltratándolas pero el punto es que el cautiverio no necesariamente era saludable para estas ballenas y provocaban un tipo de reacción agresiva en ellas y van a ver si lo ven van a tocar mucho el caso bien famoso de Telecom Telecom fue una orca que estuvo en SeaWorld pero es más bien reconocida pues por haber asesinado a su a su a su trainer a su entrenadora un escándalo un escándalo un escándalo que salió que en medio de su famoso show de Chamu en Orlando, Florida hubo un incidente donde dicha orca llamada Telecom pues simplemente cogió a su dueña por la su dueña no disculpa a su entrenadora por los pies y la llevó a la parte abajo del tanque y la y la mató el asesino y este documental te va a explicar por qué esto sucede a pesar de que Telecom y su entrenadora llevan muchísimos años trabajando juntas y hay videos donde se ve una relación bien bonita entre ellos dos la misma ballena le hacía caricia y trataba y respetaba mucho a su entrenadora por casi de la nada o abrirse dejarle ojo lo que era un espectáculo familiar se convirtió en una pesadilla no tan solo para los empleados de Seward sino para la audiencia de allí realmente es bien impactante así que si tú eres una persona especialmente que le interesa muchísimo la biología marina y ojo también escuchaste de este caso en el 2010 y quieres saber la realidad de qué sucedió Blackfish es el documental para ti es irónico que se llama así porque no la orca no es un pez es un mamífero pero no sé por qué su directora Gabriela Calperthwaite decidió llamarla así pero realmente es espectacular y MDV le dio 8.1 de 10 wow realmente suena espectacular yo realmente he visto varias veces así vos no te voy a mentir y si había visto varios protestantes afuera y recuerdo que en las noticias se dio ese escándalo de la de la orca cuando asesinó a su entrenadora pero realmente algo que hay que entender de estos mamíferos es que se llaman ballenas asesinas o sea tú las puedes tratar de domesticar y sí son hermosas pero eso no quitan su naturaleza eso son animales que pertenecen bueno en el océano no en una piscina atrapada por el resto de su vida y bueno yo cogí en el 2015 14 por ahí un tour de Sea Road era backstage y te llevaban bueno por las piscinas que llevan a las coquitas y los tiburones y todo eso y yo recuerdo haber visto un tiburón en un tanque tan y tan pequeño que ese tiburón apenas se podía mover y ellos tuvieron la decencia de decirnos a nosotros que ellos cuidaban bien de esos animales yo no dudo que que sí que es como tú dices los alimenten y cumplan con sus necesidades básicas pero una necesidad básica de un animal del océano no es vivir en una piscina no les quiero decir la explicación pero gente ustedes han preguntado por qué los chamus como los llaman en ciburón tienen su aleta de arriba doblada encaracolada porque quieres saber la respuesta sintoniza el documental Blackfish ahí te lo explican me cogiste no yo creo que tú no fuiste la única mucha gente te dijo en serio es la verdad quieres saber la respuesta busca el documental te van a explicar por qué ellos tienen su aleta de 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 la espalda está doblada encaracolada como te quieras referir a ella pero o sea que es un símbolo que tú rápido piensas mucho en SeaWorld y comparto tu experiencia en el sentido de que yo también fui a SeaWorld y el y el espectáculo estaba vacío la gente iba allí a las machinas que realmente son espectaculares pero el apoyo acerca el tratamiento y lo que antes era lo más que ellos vendían que era el espectáculo de chamus ha recibido un golpe bien grande por este documental así que si se lo han preguntado por qué esta es la razón porque después de que el documental se ve en Mepri en 2013 ahí es que ese movimiento no fue nuevo no surgió en ese momento pero sí fue un auge mayor y la gente realmente se concientizó de que está sucediendo con los animales ya le añadí a mi lista realmente tengo que sentarme a ver esto una vez acá en lo que son mis clases porque suena suena para claro y eso no fue lo último aquí en la escena radial tenemos un último si ustedes han estado sintonizando nuestros programas saben de que de que les voy a estar hablando si no les voy a dar un breve resumen rapidito ya llevamos dos domingos sintonizando en la cadena famosa de programación deportiva se llama ESPN que ahí estamos sintonizando a las 9 de la noche lo que es el bien esperado documental que se titula The Last Dance que recurre lo que fue la temporada de 1997-98 de los Chicago Bulls en la NBA y pues más famoso su estrella Michael Jordan y el resto de los jugadores y te va a llevar a fondo el que sucedió esa temporada y te va a traer mucha historia de lo que fue la franquicia de lo que fueron los años de Michael Jordan en Chicago y muchos otros factores este último domingo se dio capítulo 3 y 4 y si se han entrado a las redes y han visto controversia en lo que son los comentarios de ese documental es por qué Puerto Rico salió en el documental en el capítulo 3 de The Last Dance que salió el domingo pasado hubo unos comentarios y se tocó un poquito de lo que es la historia del básquetbol aquí en Puerto Rico específicamente en el Banos Estudio Superior Nacional así que si quieres saber realmente por qué hay una controversia porque están comentando mucho acerca de esas expresiones que fueron del dirigente de los Bulls sintonizan a The Last Dance que es todos los domingos por ESPN a las 9 de la noche van a transmitir dos capítulos cada domingo y la transmisión va a terminar el 17 de mayo y después del 17 de mayo si no viste ningún tipo de capítulo del documental va a estar disponible en Netflix para todos los países fuera de Estados Unidos yo creo que mucha gente sabe cómo sintonizar eso porque no voy a decirlo aquí pero ese es el famoso update de The Last Dance y este domingo capítulos 5 y 6 muy bueno y ha traído muchas perspectivas nuevas pero yo creo que ese fue el factor que a nosotros aquí en Puerto Rico fue el enfoque de conversación porque hubieron unos comentarios hechos acerca del baloncesto local wow eso es una espectacular entonces si tú eres una persona que le gusta Binch Watch como ya lo sabes puedes esperar a verlo en Netflix y puedes verla non-stop un día completo bueno nada con eso nos despedimos de la escena radial muchas gracias por sintonizarnos Gabo muchas gracias por estar aquí con nosotros y recuerden seguir la página Dupra Web Radio en Instagram Facebook y Twitter y sintonizarnos en Upra Web Tube nos vemos en la próxima y quédense en su casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!